Ha tomado la pelota el arquero Milinkovic, presionado por Richarlison, la tiene que jugar para Pavlovich, ojo que te llevan, Pavlovich atrás para el arquero, más que pase, compromiso, igualmente la va sacando Milinkovic, del sur de arresta, la pasa mal, el anticipo de Danilo, ya cruzó en 20 metros campo enemigo, juega por bajo y al medio, termina rebotando, se apoyaron otra vez en el arquero Milinkovic, ahora sí, les pega duro y parejo, la pelota viene sobre el campo brasileño, rompiendo el cielo, va, rejando en la nochecita, cae sobre el círculo central, la viene ganando otra vez por este lado, Alessandro, Alessandro va jugando por bajo, la deja para Neymar, Neymar otra vez para Alessandro, Alessandro al medio, Paquetá recibe, gira y busca, a la derecha con Danilo, y allá va otra vez Brasil, Danilo frenándose en el puesto del 8, ya cruzó a campo antagónico, no pidió permiso ni nada, cruza la frontera, la jugó cerquita para Rafinha, Rafinha tiene que retroceder, con Tiago Silva recibiendo, Tiago Silva para Alessandro, ya estamos prácticamente en 16, el que cruza la frontera ahora es Alessandro, la dejó para Marquinhos, Marquinhos para Alessandro, bien abierto, viene Vinicius, vino para Vinicius, a ver si se anima a displear para adelante, lo hace Vinicius, la deja cerquita, viene a buscarla Casemiro, un giro, un rodeo, y a la derecha, ya vino la pelota a buscarla Marquinhos, ya la tiró para el jugador Danilo, y ahora viene Rafinha al medio para Neymar, ahí se le fue, no pudo controlar con claridad Neymar, vuelve a tomar otra vez Brasil, rápido, como presionó, ganó Marquinhos, la pelota viene para Rafinha, se va Neymar, se va Neymar, se va Neymar, engancha en el área, quema, le quedó a Vinicius, el arquero, ahí está, gol, Richard Lisson, gol, de Brasil, Richard Lisson la empujó, a los 17 del segundo tiempo, primero Neymar, para dibujar, prácticamente, en la puerta del área donde empezaba a quemar, cuando no encontró el hueco para patear, parece que se la agarronea, se la saca adelante Vinicius, que hace revolcar al arquero Mirinkovic, y en el rebote corto del arquero y hacia el medio, estaba Richard Lisson, como todo goleador, ahí juegan los 9, ahí la empuja Richard Lisson, y se suben al festejo del 9, Richard Lisson abre la cuenta, le costó más de lo que uno pensaba a Brasil, pero está ganando el equipo de Tite, Brasil 1, Servia 0. ¡Golazo de Cololó! Bueno, todo el dibujo lo hizo Neymar, fue dibujando hasta que siguió sin el pincel, apareció Vinicius Jr., para rematar de pierna derecha, buen remate de Vinicius, que encontró ese cachón, y la tapada fue monumental también de Savic, pero claro, fue hacia el centro, y quién estaba, Richard Lisson, el número 9, con olfato de gol puro, tuvo que tocarla para adentro, romper el 0, poner el 1 a 0 con justicia, ¿eh? Gana bien Brasil, Richard Lisson 1, Servia 0. Alonso Sánchez, Carde es Mundial. Se viene Vinicius, el centro va para Richard Lisson, de volea, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil, Richard Lisson! Hizo un golazo extraordinario, quizá el mejor de la primera fecha de esta Copa del Mundo. Vinicius otra vez por la izquierda, levantó el centro pesizo, primero la recepción, y como le había quedado quizá incómoda, o él mismo buscó hacer esa parábola, hacer esa ejecución, casi de volea o una media chilena, como usted quiera. Lo cierto es que la pirueta fue fantástica al estilo brasileño, como juegan en la playa del río, así le pegó Richard Lisson, un golazo extraordinario para poner el segundo y bajarle la cortina al partido. Ahora sí, una media chilena, una media vuelta bárbara, ¡2 a 0 Brasil! ¡Golazo de Cololó! ¡Qué golazo! No, ese es el gol de la Copa del Mundo hasta acá, no tengo la menor duda de todo esto. Primero el pase, tres dedos, el pase de tres dedos que mete el futbolista Vinicius es sensacional. Después Richard Lisson, la pala con la pierna de zurda, se le va, y le acomoda, hace una parábola, una media verónica, de pierna derecha, sensacional, al palo derecho, inalcanzable. Un golón por el pase, por la asistencia, tres dedos de Vinicius, por la definición de Richard Lisson, primero con una pierna, después con la otra. Bueno, hasta acá estamos viendo el mejor gol de la Copa del Mundo 2022.